Bueno, para nosotros es un gran gusto saludar a la gente que te está mirando, que te está escuchando y sobre todo que está atento y atenta a ver qué pasa en este banderazo de oro que tenemos hoy en este magnífico escenario, el Doroteo es un escenario icónico para Guatemala y que las chicas estén aquí hoy, que las personas las vean y sobre todo que ellas sientan al público, es muy importante, estoy muy agradecida y en nombre de ellas les digo a quienes organizó esto y a quienes han creído en este proyecto, que no se están equivocando, que esto es el camino, así estar cerca de la gente es importante, para que vengan a vernos deben de conocernos primero. El fútbol femenino va en desarrollo en nuestro país, ¿cuáles son las expectativas de cara al futuro en esta participación? Precisamente creo que aquí es una pregunta muy importante la que vos haces porque el desarrollo requiere tiempo, requiere continuidad y sobre todo también requiere tener resultados, ¿verdad? Y creo que en este sentido don Gerardo Páez con la federación ha creído y sigue creyendo en el fútbol femenino porque estamos acá trabajando y con esta selección mayor tengo una gran alegría de que ya estén todas completas, las tenemos esta semana y nos vamos el martes 27 para El Salvador y tenemos una gran ilusión de aprovechar todos los partidos contra Haití, contra Costa Rica y también contra Venezuela para ir avanzando en la preparación de ellas con miras a la Copa de Oro. La convocatoria de Analu, ¿cómo la ve? Bueno, es una jugadora referente aquí en Guatemala, en Centroamérica diría yo y pues es una gran alegría también para quienes les gusta el fútbol femenino y para tener a una jugadora como Ana Lucía pues ha tenido que pasar por muchos años para jugar y permanecer en el extranjero. No es sencillo ser extranjera jugando en una liga profesional, no es fácil y creo que ella pues puede también decirle al país que sí podemos las mujeres hacerlo bien y de manera profesional. Gracias.